Y seguimos con muchísimo más aquí en Enhorabuena porque vamos a estar contándoles de algo que ya la gente está hablando porque hoy es la premiere en el Cine Center, además se trata de una película que es bastante peculiar porque el tema es un poquito fuerte y nos encontramos aquí con la encargada, Drina, ella es la productora de la película y nos va a estar adelantando, bueno, contando todo lo que se viene en este film ¿Cómo está? Bienvenida, Enhorabuena Gracias a Enhorabuena y a la Red Seat por esta parte, estamos esta noche estrenando con la premiere acá en Santa Cruz martes en Cochabamba y miércoles en La Paz, estamos hablando de la película El Cuarto y nuestra protagonista es Andrea Rincón y ella está llegando hoy a las 5 de la tarde junto a su novio que también es el vocalista de Miranda, ¿no? Sí, ella es una modelo muy conocida con una trayectoria también en la televisión porque ha formado parte, ha sido bailarina de un reality show pero cuéntanos un poquito, adelantando de qué se trata la película, qué es lo que vamos a poder ver Bueno, esta película ha sido dirigida por Juan Pablo Milán y la película trata sobre la vida de una prostituta la cual la encarna Andrea Rincón, la cual la ha hecho muy bien en su papel protagónico entonces vamos a poder ver de la parte humana de lo que se trata de la vida de las personas que se dedican a este trabajo pero en la parte humana es lo que vamos a ver también, pero también es la primera película erótica que se está haciendo acá en Bolivia, ¿no? que se está presentando en Bolivia en el sentido de producción boliviana, ¿no? Sí, me imagino que es un tema difícil de tocar pero Patti también hay un invitado oficial También tiene por favor que presente, él es Augusto Hinojosa, es uno de los actores que estará presente en esta película ¿Cómo está? Bienvenido Buenas tardes Coméntame la experiencia, todo lo que ha vivido en todo lo que es la película Bueno, para mí ha sido un orgullo grande poder trabajar con actores de talla, digamos, como es Andrea Rincón Es una gran actriz, es muy sencilla, muy colaboradora, muy amiga para este tipo de trabajo ¿Cuál fue el papel que usted ejerce en esta película? Yo estoy haciendo el papel de padre de familia quien se encuentra muy agobiado por sus problemas de su casa, problemas económicos y quiere un poco relajarse, ir a divertirse y justamente se encuentra con Andrea en un local, ¿no? donde ella trabaja Wow, ¿qué más estaremos viviendo en esta película? Estaremos viviendo justamente la travesía de un día en la vida de Andrea Rincón como protagonista de esta película o sea que vamos a poder ver también en la parte humana, como dijimos y todos los problemas que ella, aparte de ser una persona que trabaja en este rubro, también es consejera también escucha los problemas de las otras personas que van a ver entonces podemos ver de ese sentido social humano que ha querido presentar el director a este personaje que mucho a mente lo calificamos de que es una profesión mala entonces el público tiene que verla para poder ver y qué calificativo le damos de ahora en adelante como mujeres, como el sexo más débil, también en esta parte de lo que es la prostitución tenemos que ver las historias muy adentro que van, ¿no? y todo lo que conlleva tener este trabajo Sí, sabemos que es un tema muy fuerte y tiene otra perspectiva, otro ángulo para poder mirarlo nosotros como televidentes, como espectadores de la pantalla grande quisiera preguntarle cuánto tiempo duró la filmación de esta película Ha sido una película hecha en tres semanas ¿Tres semanas nada más? Claro, porque representa pocas locaciones, en realidad es una locación que se ha podido lograr todo esto tenemos una mención especial a la mejor película en Punta del Este ya tenemos ese galardón en Uruguay así que nos toca ahora darle una mano a lo que es la producción nacional que la película sí está bien realizada, ha sido coproducción española y americana y netamente lo que es independiente, ¿no? de la mano de Juan Pablo Milán y Roberto Milán que ha sido el productor ejecutivo de esta producción ¿Esta película es apta para todo público? Esta película, por tratarse de un tema tan sensible y también delicado como es la prostitución está solamente para mayores de 18 años a partir del 31 ya lo podemos ver en salas del Cine Center a todo público pero hoy día tenemos la primera acá en la ciudad de Santa Cruz mañana en Cochabamba y el miércoles en La Paz ¿Cuántas horas dura la película? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tiene es de una hora y cuarenta minutos Una hora y cuarenta minutos Muy bien, muchísimas felicidades por haber presentado esta película y bueno, me imagino ya la vamos a estar viendo y vamos a ir a verla y todo lo que estarán presentando con la película Hay una agenda extensa, ¿no? que nos puedes repetir por favor los días que ya vamos a poder disfrutar de esta película A partir del día jueves, que es el 30-31, ya está habilitada para el público en las salas del Cine Center y hoy día los esperamos también para que nos acompañe en la premier va a estar Andrea Rincón junto a su novio y vamos a poder ver a todo el elenco Nelson Arnés que también está llegando y todos los protagónicos que estarán esta noche en la premier Ya lo saben, la invitación está hecha para la gente que quiera asistir y disfrutar de este filme Muchísimas gracias por venir a contarnos todos los detalles Es un placer tenerlos aquí Gracias al programa y a la red P.A.T. por esta opción Seguimos con más de Cine Gracias por ver el video